En la Escuela Normal Superior, Nuestra Señora de Fátima abarca el campo pedagógico en todos los sentidos, incluyendo el tema artístico. Desde ese escenario les cuento que todos en el Departamento del Atlántico reconocen que su gobernador, José Antonio Cejebre, le ha impreso un dinamismo muy especial a la reconstrucción del sur. Por eso le ha pedido en Cartagena al Procurador General Alejandro Ordóñez que le respaldaran iniciativas que mejorarían la institucionalidad de sus municipios. Tres peticiones puntuales hizo el gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, al Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, durante la instalación de la primera mesa de cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción en Cartagena de Indias, donde se dieron a conocer los resultados que arrojó el Índice de Gobierno Abierto, en el que se detallan los niveles de corrupción de los entes territoriales. Por ello, Cejebre solicitó al órgano del Ministerio Público mayor control, primero, sobre las vigencias futuras. Segundo, prestar mayor atención a las demandas que están recayendo sobre los operadores de los acueductos por deudas de las empresas que prestaban este servicio en el pasado. Y finalmente solicitó el respaldo para recuperar los archivos de las entidades municipales del sur del Atlántico. Pero lo que es peor, señor Procurador, perdieron además la posibilidad de hacer inversiones y de poder sacar adelante sectores muy importantes de la Administración Pública, porque resulta que algunos de los gobernantes salientes dejaron las arcas del municipio prácticamente empeñadas. Las demandas que están recayendo sobre las entidades que hoy prestan servicios públicos pueden convertirse en un nuevo desangre financiero para las arcas del Estado. Nos preocupa que muchas empresas del Estado, de acueductos, de alcantarillados y algunas otras empresas que prestaban servicios del Estado, pasan 10, 15 y 20 años sin liquidarse cuando ya dejan de prestar esos servicios. Le pongo un ejemplo concreto. Hay una empresa que tenía los municipios de Sabana Grande y nuestro municipio de Santo Tomás. Esa empresa era la antigua Empotlán, que posteriormente tuvo otro nombre. Esa empresa, como otras más, como Asicel y otras empresas más, tienen 10, 15 años que no funcionan porque los acueductos fueron asumidos por otro tipo de empresas, empresas del sector privado y esos acueductos están allí con demanda ya generando día a día mayores perjuicios para el Estado colombiano. Le cuento, ese solo acueducto tiene demandas que deben ser pagadas por los municipios alrededor de 10 mil millones de pesos. Sobre la desaparición de los archivos en los municipios del sur del Atlántico ocasionado por las inundaciones de 2010, CEGEBRE planteó la necesidad de reconstruirlos con el respaldo del sector público y privado. Y para mejorar la comunicación con el público, la Administración Departamental está abriendo nuevos canales de participación. para que confíen en nosotros, acudan a nosotros cuando ustedes mismos se sientan las deficiencias administrativas y estamos nosotros prestos a lograr actuar para blindar la Administración. Ya así después se obstinan, pues ¿qué hacemos? La lleva. Por eso somos padres, somos maestros, pero también somos policías. Este tipo de encuentros buscan precisamente conectar a los ciudadanos con las instituciones de los municipios y departamentos. El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del Atlántico, CREPAT, priorizó y viabilizó la limpieza y canalización de los arroyos ubicados en Malambo, Palmar de Varela, Sabana Larga, Baranoa, Luruaco y Manatí. 500 millones de pesos fueron avalados para estas actividades. Con el fin de evitar inundaciones a causa de desbordamientos de arroyos, el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Atlántico, CREPAT, priorizó y viabilizó los proyectos de limpieza y dragado de arroyos ubicados en los municipios de Malambo, Luruaco, Sabana Larga, Baranoa, Palmar de Varela, Repelón y Manatí. El CREPAT decidió avalar las obras de mitigación para la zona de Sabanilla en el municipio de Puerto Colombia por erosión costera. Se avalaron la construcción de seis canales y limpieza de seis arroyos en los corregimientos de la Guada de Pablo, Colombia, en el municipio de Malambo, de Luruaco y de Palmar de Varela, además de Baranoa. Y también se aprobó la construcción de un muro de contención de las aguas del embalse del Guájaro para el corregimiento de la Peña. Para los trabajos de limpieza de arroyos en tres municipios, la Dirección Nacional de Riesgos ha autorizado recursos por 500 millones de pesos. Con el dragado de estos arroyos, se estaría evitando que los barrios aledaños se inunden. El CREPAT se encuentra a la espera que la CREA envíe los conceptos técnicos ambientales para la limpieza y dragado de los arroyos Almendro en Palmar de Varela, Arroyo Grande en Baranoa, el pantano en Manatí y el embrujo en Repelón. Y desde aquí, desde la capilla de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima, les contamos que en Barranquilla se reunieron el Fondo Nacional de Calamidades, Colombia Humanitaria y la Dirección de Gestión del Riesgo, con el fin de hacerle seguimiento al proceso de ayudas humanitarias y de reconstrucción del sur. Las tareas emprendidas hasta el día de hoy dentro del proceso de asistencia humanitaria y reconstrucción del sur del Atlántico, están siendo revisadas por el gobernador José Antonio Cejebre y los representantes del Fondo Nacional de Calamidades, Colombia Humanitaria y la Dirección de Gestión del Riesgo. La intención es hacerle seguimiento a cada uno de los municipios para identificar en qué fase están las obras y demás actividades que exigen los damnificados de la emergencia invernal de finales de 2010. Está todo el equipo de Colombia Humanitaria haciendo un taller de trabajo de seguimiento, municipio por municipio, en qué estado están los proyectos, en qué estado están las obras, en qué estado están los pagos de los arrendamientos, en qué estado están las reparaciones locativas. Y también pues este es un punto de encuentro muy importante con la Unidad General de Atención del Riesgo, quien va a tener la responsabilidad este año de los mercados, de las ayudas alimentarias. El avance en los trabajos es una constante y está claro que el camino para restablecer algunos derechos fundamentales todavía continúa. Hemos avanzado bastante, ponemos un ejemplo en el tema de obras menores, de 95 obras menores, se han dejado entregar 17, es decir que tenemos más de 80 obras entregadas. El balance por un lado es bueno, pero de todas formas había que esperar que las aguas bajaran para que pudiéramos empezar esta nueva etapa de consolidación de la ayuda humanitaria y de atención ya de los problemas estructurales con el Fondo de Adaptación. La invitación se extendió a los mandatarios municipales para avanzar en un esquema de trabajo que genere sostenibilidad y cumplimiento en la asistencia humanitaria. Hemos tenido la presencia de 17 alcaldes, pero también pues invitamos a los señores alcaldes que colaboren, que agilicen, que asuman un compromiso muy serio, porque pues como lo decimos aquí, nosotros somos, es un programa institucional, un programa de gobierno nacional y necesitamos que ya se apersonen, ya pasamos pues la etapa de conocimiento, empalme, ya llevan más de dos meses ejerciendo el cargo, pero hemos notado muy buena actitud de parte de ellos y estamos seguros que esto va a salir bien. Se espera que cada semana se realice este tipo de seguimientos con el acompañamiento de los alcaldes y el gerente de Colombia Humanitaria, Everardo Murillo. Con el fin de evitar que se sigan presentando extorsiones desde las cárceles en Barranquilla y el Atlántico, las autoridades implementarán una serie de medidas para combatir esta modalidad delincuencial que está afectando a la ciudadanía. El Consejo de Seguridad Departamental, presidido por el gobernador José Antonio Segebre, en el cual participaron representantes de las fuerzas militares, de policía, fiscalía, procuraduría y migración, pondrán en marcha una serie de acciones para disminuir el fenómeno de la microextorsión con el cual están siendo afectados comerciantes de la región. Nos preocupa porque la microextorsión se está presentando en zonas comerciales de la área metropolitana, pero también de los municipios. Necesitamos que la gente denuncie, por eso hay este plan de acción especial para la denuncia. Uno de los temas de microextorsión proviene de las cárceles, por eso el Consejo de Seguridad decidió poner a disposición de las dos cárceles principales, el modelo y el voz, que estos bloqueadores de celular. ¿Le va a aumentar el pie de fuerza? Se habló de un aumento del pie de fuerza, sin embargo mañana los organismos respectivos harán los anuncios del caso. Entretanto, el comandante de la Policía en el Atlántico, el coronel Leonardo Suárez, informó que los municipios donde más se presentan microextorsiones son Sabana Larga, Baranoa y Lurbaco. La gobernación del Atlántico invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos delictivos. Otro tema que se tocó en el Consejo de Seguridad es que en pocos días estarán llevando a cabo procesos de extinción de dominio a viviendas que son usadas para vender alucinógenos. Estamos con una de las estudiantes de la Escuela Normal Superior, nuestra señora de Fátima. Ella nos cuenta cómo es la implementación de las nuevas tecnologías acá. Bueno, la implementación de las nuevas tecnologías, gracias a Dios y a las rectoras, o a Aldina Alfaro, contamos con tres salas de informática altamente dotadas, una para la primaria, otra para el bachillerato y una sala de bilingüismo. Además, contamos con la emisora, con el canal de la institución y con un periódico institucional. Al visitar la Escuela Normal Superior, nuestra señora de Fátima, vemos la implementación de los nuevos modelos pedagógicos en innovación tecnológica. Esto es todo lo que hemos podido observar aquí en estas instalaciones. El proyecto Escenario de Innovación Educativa Piloto 1 a 1 comenzó en el año 2008 y le permitió a los estudiantes de la Escuela Normal Superior, nuestra señora de Fátima, del municipio de Sabana Grande, vivir una experiencia diferente frente al fortalecimiento de todas las competencias en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy por hoy hemos seguido continuando con este proyecto nosotras y ha alcanzado a la normal el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y para nosotras el reto de mantenerlo institucionalmente. Participar en este proyecto de investigación con el auspicio del Ministerio de Educación y apoyo permanente de la Gobernación y la Secretaría de Educación Departamental se logró un impacto positivo y un significativo avance en la modernización para lograr mayores oportunidades entre los jóvenes estudiantes. Hoy en día el que no maneja tecnología pues está en nada y no lo queríamos hacer de cualquier manera, queríamos realmente cerrar brechas de desigualdad y crear oportunidades porque esta es una institución oficial, orgullosamente oficial. Que es el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, lo que ha hecho posible. El resultado que hoy en día nos hace merecedores de la mención, de la vista, de la UNESCO y del BIC para decir esta es una experiencia que en Latinoamérica es digna de mencionar. Y es el Ministerio de Educación Nacional quien nos está otorgando ese reconocimiento por el trabajo mancomunado que se hizo en convenio con instituciones como la Universidad del Norte. Toda la comunidad educativa se involucró en el proceso y han sido difusores de la experiencia mediante sus propios medios de comunicación como los encuentros permanentes con los diferentes estamentos e instituciones a través del canal TV Fátima. ¿Cuál es el objetivo en sí del canal Fátima Televisión? Es mostrarle a nosotros las estudiantes al municipio de Sabana Grande nuestra cultura, nuestros valores, todo lo que nosotros les esparcimos a todo el municipio. Nosotros aquí transmitimos canales como la de cultura, de moda, música, de toda variedad para la comunicación y para la educación de todos y para que la gente que nos está viendo, la gente también interactúe con nosotros en lo que nosotros realizamos en nuestra institución y de lo que nosotros les queremos brindar a todo el municipio de Sabana Grande y de los que nos están viendo. Una oportunidad perfecta para empoderar a todos los estudiantes en la innovación tecnológica en el municipio y los nuevos retos institucionales. El gobernador del Departamento del Atlántico, José Antonio Segebre, durante un encuentro con el alto consejero para la erradicación de la pobreza extrema, Samuel Azud, resaltó el modelo de innovación radical que busca darle las herramientas a la comunidad para que sean las constructoras de su propio desarrollo sostenible. Los compromisos en el cronograma de la senda de la prosperidad del mandatario departamental José Antonio Segebre indicó que el corregimiento de San José de Saco en el municipio de Juan de Acosta es un modelo de innovación radical. Red Unidos viene trabajando en el Departamento del Atlántico. La idea que ellos tienen es lograr sacar adelante 67.000 familias en el cuatrenio de la pobreza extrema. Saco tiene un proceso en donde se va a trabajar en dos o tres factores importantes. El primero, vivienda digna para quienes se afectaron en la ola invernal. Segundo, desarrollo económico, logrando además fortalecer las microempresas en el tema de maquilas y en la fabricación de otro tipo de productos. Y tercero, se va a trabajar en el tema psicosocial para lograr que la comunidad se empodere y vea que por ella misma puede lograr cosas que son muy importantes para su propio desarrollo. El alto consejero para la superación de la pobreza extrema, Samuel Azud, aseguró que con la inclusión de la Red Unidos en el Plan de Desarrollo Departamental y con el apoyo de los cogestores sociales, se pretende lograr un cambio en el pensamiento de la gente y evitar que dependan de la caridad. Vivimos en un sistema donde las personas más desposeídas y abandonadas te tienen que arrodillar y pedir una limosna con el brazo extendido. Y nosotros lo que queremos es darle las herramientas a las comunidades para que generen su propio desarrollo. El ser humano está lleno de potencialidades, es una creación extraordinaria. Y si nosotros le damos las herramientas, las herramientas de vida a esta población, ellos mismos pueden desarrollar una mejor condición de vida. La labor que vienen desempeñando los 500 cogestores sociales en el departamento busca motivar a las familias para que movilicen sus propios recursos, sus conocimientos, sus habilidades y sus decisiones en consecución de su bienestar.